Me quedo callado, soy como un niño dormido Que puede despertarse con apenas solo un ruido Cuando menos te lo esperas, cuando menos lo imagino Sé que un día no me aguanto y voy y te río ¡Venga, ya, hombre! ¡Quítelo, digo a lo mismo! ¡Quítelo, si me tomas por un loco aquí! ¡Pues no sabes cuánto tiempo en mis sueños has vivido! ¡Pues no me quita, poquito! No me canso, no me rindo, no me doy por vencido Yo, yo no me doy por vencido Yo quiero un mundo contigo Juro que vale la pena esperar y esperar y esperar un suspiro Una señal del destino No me canso, no me rindo No me doy por vencido ¡Pues no me rindo! ¡Pues no! ¡Ya está adentro!